¡Suscríbete al canal! Estamos a 13 y la última vez fue el 12 O sea que... Joder, no han pasado 6 meses, no han pasado 3, no han pasado 4 Estamos manteniendo un buen ritmo En el último stream hicimos el... Stream, joder, la costumbre En el último vídeo hicimos entero el laberinto de Dur Fue lo único que hicimos en ese vídeo Y ahora podemos ir a Gemma O a... Capella el jardín de la muerte O Capella o como lo quieras pronunciar, mi puta idea Digo yo que Gemma es una ciudad Y esto de jardín de la muerte suena a muerte Así que vamos a ir primero a Gemma Vamos a hablar con la gente Vamos a encontrarnos a los compas de Misuti Que son los hijos de la tierra En esta ciudad que... Está todo guapa, todo el mundo está con máscaras Veo cuicuis de estos Mimais, guardas O sea, Bolibrines Que me ha cortado el nombre Y eso me recuerda que en Wasen ahora tenemos una quest Para pillar todos los animales posibles y demás Y llevarlos ahí a Wasen Así que si en algún momento me dejan investigar el mundo Tengo que ir por todas las islas recogiendo animales Y de hecho ya tenemos como 2 o 3 animales para llevar a Wasen Pero bueno, eso es cosa para otro día Vamos a continuar con la historia que está bastante interesante ahora mismo Y dice caras Así que este es el pueblo del Gran Misuti Primero con jefe debemos hablar Con Gran Misuti venid Ok El Gran Camro está en una reunión de suma importancia Este es Ujier o Ujier o lo que sea Y el Gran Camro será el jefe, digo yo Os ruego regreséis un poco más tarde Ok No se extrañan No se extrañan de que haya aquí forasteros En plan A saber hace cuánto no tienen visita a esta gente Pero bueno, yo que sé Vamos a jugar al Gran Misuti supongo Mala suerte Bueno, vamos a echar un vistazo al pueblo mientras esperamos Eso es, porque tengo que hablar con todo el mundo Estoy de acuerdo Me interesa el modo de vida de estas gentes A mí también Quisiera hablar con tantos rubareños como sea posible A casa de Gran Misuti invitados estáis Pues de puta madre Una pancetilla, unas copas Puta madre Una meriendita aquí Hostia Siempre digo que Batten Kratos me da hambre Y ahora me da hambre yo solo, tío Que hambre tengo, tío Muy bien, vamos Vale, entonces no hace falta que me digan que hable con la gente Porque hablo siempre en todos los RPGs O intento al menos a... Si estuviera fuera de stream y fuera de vídeo de YouTube y demás Hablaría aún más con toda la gente Pero incluso... Soy conocido por ser lento para jugar a los RPGs Porque me gusta leer todo Ves ese cofre, no hay forma de llegar a él Nuestros antepasados magos tenían un extraño sentido del humor Lleva ahí una eternidad Si se usa bien la teleportación, se podría llegar hasta él Yo no lo he conseguido Y lo que hay dentro me tiene tan intrigado que no puedo ni dormir Vale, veo portal, portal, portal Supongo que con una combinación de los portales adecuados Podremos llegar hasta ahí Y luego si hablamos con este y le decimos lo que hay O se lo damos a lo que sea Nos dará alguna cosa Un manos de constelación o algo así No recuerdo lo que había Ni recuerdo lo que pasa cuando hablamos con este Pero sí que recuerdo un evento muy importante Que va a pasar en esta zona Ya no digo en esta ciudad Sino zona En general Y creo que es mi último recuerdo del juego Y ayer pensando en lo que había jugado Y dónde estaba ahora y demás Llegué a la conclusión de ¿Por qué creí cuando empecé esta serie Que me había pasado el juego Y no me lo había pasado? ¿O por qué tenía yo la sensación de que me lo había pasado Y no me lo había pasado? En cuanto veamos esa parte Y no va a ser en este stream Creo Creo que no va a ser en este stream No No creo que Bueno, voy a seguir jugando Que si no va a alargarse esto un huevo Pero lo diré Lo diré porque ¿Cuál es mi hipótesis? El Gran Canberra, jefe de pueblo ¿De qué más hay atrás de esta puerta? Más no puedo dejaros pasar El Gran Canberra celebra una reunión de suma importancia Visitad el pueblo y volved un poco más adelante Voy a intentar entrar y saltarme por el forro Me dice lo mismo de antes Dime Cui Cui Tú, dime Cui Cui, Cui Dice Apolibri Y este dice Cui ¿Y tú qué dices? Bolivir en rosa Cui, Cui ¿Y tú dices? Cui Joder, qué borde me hay Vale, entonces teletransporte Y teletransporte nos lleva a otra zona No sé hablar con todo el mundo aquí Gente sin máscara Oh, debéis de venir del cielo Qué curioso Aunque vengas del cielo No pareces muy distinto de nosotros Aunque nosotros tenemos más encanto y donosura No sé qué significa donosura Lo buscaré en Google O en el diseño de la RAE De cuando acabe el vídeo Ah, nuestros antepasados crearon un campo de energía protector Eran grandes magos Así que no tenemos nada que temer de las fuerzas del mal Aunque lleguen hasta aquí No podrán entrar Joder, pues nosotros hemos entrado Y Caras hasta no hace mucho Estaba ahí todo emponzoñado de la luz divina De malversión Divina, divina para malos O sea, le dio un malo ¿Cuándo te llamas Key? ¿O qué? Lo van a saber Key Misuti, ¿cuándo has llegado? El gran Misuti de llegar a Kaba ¿Cómo está Key? Sí, sí se lo pronuncian Key Al menos en inglés A saber en campo cómo se llaman Estoy bien Parece que pone voz de... No sé Dicen que lo has pasado mal ahí arriba ¿Estás bien? El gran Misuti muy bien está Además invencible, increíble, indomable e insuperable es Sí, veo que no has cambiado Misuti Hey Key ¿Estás contento de que Misuti haya vuelto? Chico A, dice Chico A Esto... Han puesto nombres como yo nombro a mi mascota Perro 1, gato 1, gato 2 Ahora tienes a quien te proteja de los malos, negraza Chico A Chico A Si si voy Ha molado como lo he dicho Si si voy Ay, este es un normal Así te voy a dar una hostia eh Al gran Misuti faltando al respeto no debes hijo de puta Es a boca, eso es, cállate la puta boca payaso No pasa nada, Misuti Ah, se estaba metiendo con Ki, no con Misuti Ok, ok, ya decía yo, digo, si Great Misuti tiene un poder que te revienta Ah, ¿cómo te vas a meter con el gran Misuti? Pero no, se estaba metiendo con el Ki Ah, pues me cae mal el Chico A Chico A no te han dado ni nombre de lo payaso que eres Pero... No me importa No... Voy a tener que... No sé en qué juegos o en qué situaciones Pero cada vez que aparece un personaje como este Siempre suelto el discurso de media hora de No puedes ser así de débil Tienes que defenderte aunque te cueste, tío Vale, no, no, no lo voy a decir aquí ¿No? Claro que te importa, claro que te importa No, claro que te importa Bueno, Ki, Gran Misuti asuntos importantes tiene Marcharse ahora debe Y defenderte debe Es cabronazo Vale, cuéntame tus aventuras cuando tengas un rato Vale, cuando te defiendas de los que abusan de ti Cuéntame mis aventuras No hay que defenderse siempre, tío Aunque sean... Aunque sean cinco y tú seas uno Depende de la situación A ver, si tienen cinco navajas Pues no Pero si estás en una situación de colegio De cosa y tal Y te vienen cinco Pues tú Le pegas un puñetazo en la boca Porque se pueden beber Y al día siguiente se lo pensan un poquito más Digo yo Y si te matan, pues... No voy a hacer cortes porque esta serie va sin cortes Pero yo que sé, tío Hay que intentar defenderse siempre No me gusta cuando... Ni siquiera en los juegos me tiltea, tío Porque, bueno, no voy a contar mi vida Pero... Es que hay que intentar defenderse, tío Hay que intentar defenderse Se está entreprasado, desde lo he leído ya Vamos a hablar con el Kyo otra vez este Y antes de probarlo esto de transporte Vamos a... Mirar las casas y a mirarlo todo Por si acaso me dejo diálogos Luego tienes que contarme tus aventuras Aunque supongo... Ay, puta vergüenza Que el trigger importante era este Y ahora el gran camro este Habrá acabado su... Reunión o algo Pero bueno, vamos a seguir hablando con toda la gente Ah, no, pues había otro trigger aquí Padre, madre En casa estoy Ojo ¿Mizuri? No puedo creerlo Se llama Kai, la madre Mizuri ¿Cómo se te ocurrió subir por tu cuenta? ¿Tienes idea de lo preocupada que he estado? Ojo, yo no recordaba esto Yo creía que... Igual el gran Mizuri era muy poderoso Y que lo enviaron... Porque era muy poderoso Y eso Pero no Se ve que se le pino por su cuenta Y dejó a su... Y sin avisar a su padre Ni nada Voy a saber cuántos meses llevo fuera Vamos, querida Ahora ya está aquí Joder, ¿su padre? A su padre se la suda Mi hijo o hija Ha desaparecido hace meses Ve... Vamos, querida Ahora ya está aquí ¿Qué mata, tío? ¿Te lo has pasado bien? Yo qué sé Mizuri no podía quedarse de brazos cruzados Ante las cosas terribles que ocurrían en el mundo Vale, bueno Ahora tiene más justificación Pero igualmente desapareció sin decir nada Yo qué sé Y más si estaban relacionadas con la esfera terrestre robada a nuestros antepasados Ujú Cuéntame más de esa esfera terrestre Además, sus logros son impresionantes Él se ha cumplido Y estoy realmente impresionante Estoy realmente impresionante O sea, ¿saben lo que ha ido haciendo? Misuti Porque acaba de llegar O sea ¿Cómo saben lo que ha conseguido si acabo de llegar? Y no hemos hablado con... Esperemos Estoy muy orgulloso Eso sí Lo mismo Ya estamos Deja de llenar la cabeza de pájaros De hecho, tiene un pajarito literal en la cabeza Pero me alegro mucho De que hayas vuelto a casa y estés bien, Misuti ¿Cómo saben los logros el padre si acabamos de llegar? También me alegro, madre querida Chicos, han pasado cosas ahí arriba Para ser sincera Misuti tiene magia más poderosa La magia más poderosa del pueblo O sea que... Eso Quizá por eso era más consciente del peligro Que cualquiera de nosotros Ahora, cosa de un mes Misuti dijo que alguien debía ir a ver Qué pasaba en el mundo Y acto seguido Se marchó Vale, o sea que No es que no avisara Es que dijo Alguien debe hacerlo Y lo hizo ella Directamente Estábamos preocupadísimos Pero ha vuelto de una pieza Gracias a vosotros Pido disculpas por cualquier diabluna suya Unas cuantas Unas cuantas Unas cuantas Nada, pero... Es majo O maja Oh, no ha sido nada Gran Misuti nos ha salvado el cuello más de una vez ¿El gran Misuti? ¿El gran Misuti? Misuti ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Una persona realmente magna Nunca presume de su importancia Buena esa Una persona magna lo demuestra No hace llamarse... O sea, no necesita hacerse llamar Bueno, bueno El padre es el típico padre Es en plan Bueno, no pasa nada, hombre Lleva más tiempo sin ver a la criatura No te preocupes por tonterías Exactamente Es el típico padre Por otra parte Misuti, tu madre tiene razón Yo no estaría a gusto Haciéndome llamar Gran Co Pues a mí me vais a llamar Gran Vendetta Gran Vendetta Vic Es que el otro día Me pasa mucho en la plataforma morada Que YouTube no quiere que nombre De primeras La gente no lee bien mi nombre nunca Me llama Vendetta Vic O Vendetta... Vende... Vendetta Vic Es Vendetta Vic Ah... Pero me llaman Ventana Vic Vend... Venta Vic V... Vento... Vendematics me llaman una vez Vendematics Ah... Desde ahora Gran Vendetta Vic Para todo el mundo que haya visto este capítulo Que va a ser nadie Porque... No lo va a ver nadie Pero si estás viendo esto Te amo Y cásate conmigo Pero como no lo va a ver nadie Pues nadie lo va a ver Si... De nuevo Si no lo has visto Ahora estamos comprometidos Y espera un bebé mío Dentro de nueve meses Ah... Pero como no lo va a ver nadie Efe Ah... Forever Album supongo Por otra parte Misuti Tu madre tiene razón Yo estaría a gusto Haciéndome llamar Gran Co Es de mala educación No... Sí, sí Bueno, sí Pero... No sé Vale, entendido Ah... ¿Habéis visto como De Gran Misuti En el nombre Ahora se lo pone Misuti? Ahora se lo pone Misuti Buen detalle ese Hablando de grandezas ¿Has visto al Gran Camro? Estaba muy preocupado por ti Debes ir a decirle que has votado He ido pero estaba en una reunión importante Por lo visto Pero Gran Camro En un... En muy importante reunión está ¿Una reunión importante? Ah, creo que ya sé con quién está He oído que Sir Crumbly está aquí En ese caso La reunión nos habrá pronto No creo que tenga mucho que decirse Muy bien Misuti irá a decir hola Sí, anda A ver Acabas de llegar a casa Después de hacer cuantos meses Pero vete, vete Párate bien delante Del Gran Camro ¿Ves? Pues claro Muy bien Vamos todos El Gran Misuti Que ahora solo es Misuti Dice que nos vayamos Hay una vasija llena de cáscaras de huevo Dentro de las cáscaras de huevo Hay un... No F Dame cositas A ver Madre Háblame Cuidad bien de mi Misuti Por favor Y tú Deja de llamarte Gran Misuti ¿De acuerdo? Deja de que se llama como quiera Hombre O mujer Me alegro de que estés bien He oído que has pasado Por bastantes aventuras Quisiera verlas cuando tengamos más tiempo Estoy un poco triste Pues Suspiran que has echado a tu Hije Hijo o hija O hija o hijo O como... Yo sé... Yo sé... Lo entenderéis más adelante En el cajón hay muchas cartas para Misuti De sus padres ¿De sus padres? Eh... Ok A ver Este es el hermano de Misuti O hermana de Misuti O lo que sea Dejeo con máscara No se puede usar Fueron los magos antepasados de mi familia Quienes dejaron ese cofre ahí fuera De ahí fuera Por ahí tenemos un dicho Sigue la luz parpadeante Pero no sé si tiene algo que ver con el cofre Voy a poner esta cam Y así puedo leer todo con la cam Ok Hacia... Hacía 200 años que no venía nadie al cielo Dicen que el último en venir fue un hombre malvado llamado Calvren El duque... Que robó la esfera terrestre O sea Los antepasados del duque Calvren Por ejemplo Los antepasados del duque Calvren Y de... Melodia Que supongo se llama Melodia Calvren Ok Ok, ok Un hombre malvado llamado Calvren Hace 200 años robó la esfera terrestre No conozco toda la historia Solo lo que he oído por ahí Ojo Cuando volvamos a hablar con el duque Calvren Igual... Hay que preguntarle acerca de esa historia Que no nos ha dicho nada, eh Esta es la madre de Ki Misuti ¿Cuánto me la duro de verte? Mi chico... Joder Justo para enviar la cam Y lo ponen otro Ah Mi chico ha estado muy triste Desde que se fue su Misuti Bueno Esa de su Misuti No... Posiciones menos, eh Que encima de que... Ah... Le salva ahí de los abusones Que se podría defender él solo Pero bueno Ven a ver a mi hijo Después de hablar con tus padres Se va a poner contestrísimo Ya he hablado con él Pero ese de mi... De su Misuti Y bueno Cuidado Cuidado con su Misuti A ver por aquí Este es el padre de Ki Ojalá mi Ki fuera tan fuerte como tú Misuti Bueno No tan fuerte como para escaparse de casa E irse de aventura cuando quiera Ja, ja Eh XD Aquí los padres de este pueblo Jamás me... Pírate al pueblo Si te hace falta Que no pasa nada En el cajón hay una etiqueta que dice Tesoros de Ki Pues le hemos robado O sea Al crío del que abusan de él Le acabamos de robar sus tesoros Has conseguido el magnus taza grande Yo no lo sabía Tío Le acabo de robar al... Le hemos hecho bullying también Ahora cuando veamos aquí Le diré Gran Misuti Robarte tu tesoro Eh... Tú... Importante Y va a decir No, no, no No No, yo importante Ojo Que bien ha salido esta foto Se ve que la hice con la... Tengo que... Dar Pegasus En la bóveda Se ve que hice con la cámara... La hice esta foto con la cámara 3 Porque se ve de puta madre Está súper nítido Está súper súper nítido En cambio por ejemplo esta foto No ha salido tan bien Esta la hice con la cámara... Con la cámara 3 Seguro Se ve perfecta Vale Taza grande Se puede usar la taza No ocurre nada Hasta el té sabe mejor En una taza como esta Además es el mejor complemento Para una comida Vamos a probar el té En esta taza El té verde Yo tengo té verdes en... Pues mira Seguro que sale un... Un este de combinación Si utilizo El té verde Con la gran taza Así que voy a quitar Un grial sagrado De estos que me curan la muerte Que están de puta madre Y si en algún momento Puedo combinar gran taza Con té Veremos a ver si sale algo De guapo Porque Si lo he probado En mi otra partida Yo no me acuerdo Si lo he probado No me acuerdo A ver que son estas Son máscaras En el suelo Unas cuantas máscaras En el suelo No me deje interactuar Con ellas No se seguirá hablando Aquí con la gente Estas máscaras Servían para filtrar El aire envenenado Ah O sea que Misuti Intentó Liármela bien fuerte Porque si que filtraban El aire envenenado Cuando el aire se limpió Ya nos habíamos acostumbrado A ellas Y al ser un accesorio más Ah vale O sea que aquí ya no Pero la nueve ponzoñosa Sigue estando ahí arriba Miradme colección de máscaras Tengo muchas Para celebraciones Para diario Para comer Para supervivencia Y las ventilo de vez en cuando Claro Me pregunto si Crumbly Sigue reunido Con el Gran Camro Su gente quiere renunciar A sus deberes de protectores Y huir de debajo De las nubes ponzoñosas Ojo Se han cansado De su cometido Entiendo como se sienten Crumbly siempre discute Con el Gran Camro Porque no puede decir Las cosas civilizadamente O sea se han cansado De Del deber De llevar aquí Centranes de años Cumpliendo con su Cometido Y quieren ser libres E ir a la superficie Aquí hay algunos libros Por orientes Deben ser muy antiguos Y hay un Magnus Novela de aventura Podemos extraer Sus sensaciones de amenda ¿La quieres ver? Vic Ah Creo que he extraído Un cuento Hace tiempo También Alguien me va a pedir libros Quizá Has extraído novela de aventuras Tengo novela de aventuras Aguas aquí Sal Libro de cuentos Y novela de aventuras No sé para qué sirven No tengo ni idea Pero ya tengo dos Dos libros Vamos a hablar aquí con este Los del pueblo al lado Llevan mucho tiempo Queriendo emigrar al cielo Los rumores dicen Que tuvieron algo que ver Con el robo De la esfera terrestre Hace 200 años Por el malvado Calvren Parece ser que intentaban Cambiar las cosas Pero bueno Solo son rumores El malvado calvren No me quito eso de la cabeza Porque no tengo ni idea No recuerdo Si vi algo Acerca de eso Hay una vasija Llena de virutas De madera Y dentro de las virutas Hay un Nada Ok Vale Hay muchas cositas Aquí dentro Incluido Los padres de mi subtil Vamos a Seguir investigando Y vamos a ver A Que nos encontramos No quiero mirar todavía Los teletransportes Antes de investigar Por ejemplo Si se puede salir por aquí Vale De aquí se sale Del pueblo de Gemma Vamos a mirar Con este creo que hable Gente sin máscara Vale, sí Este lo leí todo Vas a ver Esto será la tienda Probablemente Con esa mujer Creo que no hable No me equivocaba Era la tienda ¿Pero qué? Aquí no hay nadie Ah, no hay nadie En la tienda Ojo El edificio Es una ruina A lo mejor La tienda está cerrada Por eso Aquí no hacemos nada Vámonos Ok O sea que no puedo Es la tienda Parece Pero no No hay nadie Que atienda Este es Vale, el de antes Ah, me falta hablar Con la mujer de arriba Creo Aunque sí que Creo que hablé Cuando estaba arriba Podría guardar aquí E ir a entregar Pegasus Lo haremos al final del capítulo Como siempre Es una anciana Con brazalete Y yo tengo Que enseñarle Cierto árbol genealógico Quería algo Porque yo no quiero nada de ti El brazalete ¿Qué le pasa? Me pregunto Cómo estará mi hijo Sabin Es adoptado ¿Sabes? Pero como 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 hay alguien aquí Alguien con brazalete Si hace 200 años Que no viene nadie Ah Y esta es familia Del Del Guzman Este What? Si hace 200 años Que no viene ningún Forresterio Como es que Hay una anciana Con brazalete No creo que tenga Más de 200 años Me pregunto Cómo estará mi hijo Sabin Es adoptado Sabin Me parece que lo tengo En mi árbol genealógico Y es muy buen chico Aunque esté mal Que yo lo diga No sé si aún Vivirá en Fercad Si Si vive en Fercad Ah si El brazalete Mi hijo también tiene uno Es adoptado Ah Ya te lo había dicho ¿Verdad? Guzman El nombre me suena Pero no sé de qué Ah Es mi ex marido Ojo Pero Como lo conociste Si Al menos Eso creo ¿Qué le pasa? ¿Se está muriendo? Qué pena ¿Y quiere que vaya a verle? Muy bien Iré ¿Quieres que firme aquí? Sí Sí, sí, sí Sí quiero O sea que es su ex marido Pero Como Ok Y hemos completado Una rama entera Guasilla Mujer 76 años Tercera mujer de Joder Este tío Se ha hinchao A follar ahí El cabrón Tiene mucho cuento Y fin Amnesia Cuando le conviene Ok Ah Oh O sea que lo de que no se acuerda Es mentira Vale Pues hemos completado ahí Dos partes del árbol Enteras Porque el Sabin Lo Hostia Pues el Sabin Igual hace que no vea a su madre Mil años Así está bien Mil años es una forma de hablar Eh ¿Quién dices que es? ¿Y dónde está? Está con la amnesia Ah Ya me acuerdo Muy bien Creo que llegaré a tiempo Eso espero Vamos a hablar con ella otra vez Kuzman Kuzman ¿Quién dices que es? ¿Y dónde está? No me acuerdo Espero que llegaré a tiempo A ver este He oído que Malpersio ha resucitado Y que su castillo Korhidra Ha reaparecido Pues has oído mucho Has oído mucho Espérate Gelo de la campio Ah Ay ¿Qué va a ser del mundo? Pues la esfera terrestre El malvado Calvrenet Se la robó Y Y no se para qué sirve Pero tiene pinta de De ser poderoso El artefacto Ojo Suena Suena animal Que nos vamos a poder llevar Ah Vale He quitado la camp Muy rápido yo Vamos a mirar Las tirajas estas O lo que sea Vasijas Si me dan las vasijas de cerca Ves que tienen precios marcados Están colocadas para la venta Pero dentro de ellas Hay algo sin precio Y te lo llevas No O sí Ah aceite Podemos robar su esencia magna Porque pone que tiene precio Pero bueno ¿La quieres vivir? Pues les digo yo que sí Igual sirvió para algo No tenemos ningún magnus vacío Pues tengo un montón de magnus de agua Estancada Y mierdas Por aquí Así que vamos a tirar un poco de agua Y vamos a tirar otro poco de agua Y me voy a quedar algo de agua Por este caso Vamos a llamarnos una de aceite Y esos pollos son muy molestos A ver si me llevo uno Y luego cuando vayamos a Waxen Pues daremos a 3 o 4 animales de una Me darán todos los magnus hay de golpe Y cuando vayamos a A Fercaz Tendremos más Árbol genalógico completado Porque me ha completado Otra rama entera Xavid Más su madre Si me da la pasajera Zaka Vaya que tienen precios Marcas Estarán colocadas por la venta Más aceite Solo me voy a llevar una Por si caso Vas a mirar primero Todo el Bueno Ya que estoy Pero si Misuti no hubiera subido Y nos hubiera indicado Donde estaba Malpersio No hubiéramos podido lanzar Un encantamiento Contra el dios Desde aquí Imposible Es un encantamiento Muy peligroso Que lo sepas Creo que Misuti Asumió un riesgo Muy grande Vale Pero Ha sido La conversación Como de la nada Hay un cojón Que pone Peligro No abrir Y lo vas a abrir Y tiene el Magnus Si te dicen que no habrá Me estoy seguro Que querremos abrirlo ¿No te parece Vic? No puedo hacer más así Con la cabeza Desde luego que sí Sí, sí, sí Ya decía yo Bueno Pues voy a abrirlo Eh Va Solo es un Magnus Coño Pero para mí Has conseguido el Magnus Deuda pequeña No me jodas Que me van a quitar Toda mi pasta Peligro no abrir Ese Magnus Eh Aumentará con los intereses En deuda grande Y esa deuda grande Como me toque pagarla Su puta madre O sea Mira esto Y el sonido Me está Cagando los oídos Pero bueno Pequilla cantidad de dinero Procedente de un crédito personal Conseguido durante la recesión Puede ser útil Si se administra adecuadamente Recuerda que debes planificar Siempre muy bien la devolución Antes de pedir un préstamo Ah Se va a convertir en Deuda Astronómica Y luego en deuda Muy grande Muy astronómica Yo que sé Ah 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 Misote 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 A ver tú Ah que el encantamiento conjunto Que le echamos a la antigüedad Fue increíble Ya sabes Allí en ventaja Se refiere a cuando salieron Los cinco ahí Ah Y se pusieron a deshacer A mal persil Eh No había caído No había caído Esa eso Tenía que haber hablado Primero con este Y luego con el otro Para que tuviera sentido La conversación Ah Sí que estuvo guapo El encantamiento Ya sabes Allí en Mintaka Todos los del pueblo Unieron sus fuerzas Para lanzarlo Y todos se desmayaron después O sea que fue una magia Muy potente De hecho le hicieron daño Fue toda una hazaña Bueno tampoco fue tan difícil Somos los protectores Del deber Ah no sé qué estoy diciendo Ahí Los protectores del deber La tierra prometida Si vas al jardín de la muerte Ten mucho cuidado Antes era Estoy esto Apoya de cambiar la cama Antes era un jardín Muy hermoso Lo voy a quitar del todo Pero ahora lo llaman El jardín de la muerte Y con razón Hasta que termine Los textos Vamos a estar leyendo aquí La sabía de los árboles De forma se ha mezclado Con el fango Y cubre todo el jardín Si encuentras algo Por donde cruzarte Será fácil atravesarlo Pero si no Es muy difícil avanzar Ok Ya nos están avisando De que ese jardín de la muerte Va a ser un dolor De pelotas Probablemente Voy a hablar con un pollo De estos Que no sé lo que son Son cluecas O sea son gallinas Clo, clo, clo Cocorico Me niego a Poner voz De gallina Es un coco Para los amigos Dicen coco El que haya visto Mi Mi capítulo de Soleil O sea mi serie de Soleil Que la estoy grabando Ahora O sea En el momento en el que estoy viendo esto Estoy grabando también Soleil Y hay cocos Hay gallinas Que dicen coco Coco Disculpa jovencita Esto es un trigger Porque se ha distanciado esto ¿Me dejas ver ese colgante? Ah Si Supongo Si Por supuesto Gracias Que interesante Habéis oído hablar de un antiguo talismán Llamado la esfera terrestre Si Desde que llegué a este pueblo Todo el rato Los antepasados de Misuti Los magos de la tierra La crearon para sellar Los cuerpos de los dioses Muertos Que no tenía cómoda A mi punto No sé leer En las cinco islas Creo que este colgante Es la esfera terrestre Ojo Hemos tenido todo el rato La esfera terrestre robada Por los antepasados de Calvary Pero parece que está roto Lo que tienes es En realidad Un fragmento de la esfera terrestre Así que esto es la esfera terrestre Hace 200 años Llegó del cielo Un hombre de la familia Calvary Nos robó la esfera terrestre Y se la llevó consigo al cielo Ha debido de pasar Por muchas manos Durante ese tiempo Y sin embargo Aquí está de nuevo Parece un giro inesperado Del destino Un antepasado del duque Calvary Robó la esfera terrestre Y de Melodía No, aunque Espera Creo que Melodía Nos dejaron hace mucho tiempo Ya no recuerdo bien Que era adoptada ¿Puede ser? Creo que Melodía Era adoptada Creo que Melodía No era No era 100% O sea, no era descendiente O sea Que no estaba Empalentada No eres pariente De sangre del duque Calvary O me lo estoy inventando Era su sobrina Pero Creo que la adopto No No lo tengo muy claro Si alguien lo recuerda Que me lo ponga en comentarios Y si no lo miraré Después del capítulo A ver si Cuando En el capítulo En el que fuimos a Parnase Que es el pueblo Este de Mira De los dulces Y demás Que es cuando conocemos A Lady Melodía A ver si En ese capítulo Dice algo Porque creo que no eran No estaban emparentados O sea O sea No eran Familiares A Colazos de sangre Y demás Si la esfera La robó un antepasado Del duque Calvary Supongo que la guardaría En su mansión Melodía debió encontrarla Y dársela en secreto A Geldoblain Ya Y entonces Tú se la abrilaste a él Ahora se entiende todo O sea Que hemos tenido La esfera terrestre Tuvo este tiempo Y no lo sabíamos Así que la esfera terrestre Se usó para sellar Los restos de los dioses En forma de magnus prohibidos Y por eso También se ha podido usar Para despertarlos Jovencita Aunque la esfera esté rota Sigue siendo un talismán De gran poder Puede serte útil algún día Guárdala muy bien Sí Lo haré Ok Importante Puedes usar un fragmento Del colgante Como esfera terrestre rota Ah Vale Me intriga muchísimo Y todo el coco Ahí de fondo Me estaba poniendo nervioso El coco Esfera terrestre rota Recupera 1000 PS Es como el espejo Del océano Sin romper Recupera 1000 PS Y roto recupera 250 Eso Nos están diciendo Que la esfera terrestre rota Es aún Es cuatro veces A ver Es más potente O tan potente Como el espejo Del océano roto O sea Como el espejo Del océano sin romper O sea Que la esfera terrestre Sin romper Debía ser Muy 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 poderosa Recupera 1000 PS Y 100% probabilidad De curar muerte O sea No solo cura Sino que también 100% de probabilidad De revivir Tesoro sagrado De los habitantes De la tierra Que fue robado Por un antepasado De Calvrin Hace dos siglos Servía para sellar A los dioses malignos De cada isla Su verdadero poder Se perdió Cuando se desconchó Vale Vamos a Meterlo en el deck De Misuti Y lo vamos a cambiar Por Tengo aquí Emblema nublado Tengo aquí Una mala suerte Definitiva Tengo una birra Aquí Tengo una cervecita Que cura 850 Y defensa más 30 Es súper buena Y defensa 60 Ataco 88 Resistencia a todo Menos 20 Ojo Esto está muy bien También Comida podrida Me parece que Vamos a cambiar por esto Tenía yo Que hacer el combo De té Más vaso Más taza de té De robada aquí Al que le hacían bullying Aquí tengo también El espejo de escena Roto Vale Pues Magnus Poderoso De curación Que hemos conseguido Que ya teníamos Pero no lo estamos utilizando Hasta ahora Porque no No podíamos Si querías algo Que que estoy haciendo Me ocupo de las cluecas Esta semana De las cocos Esta semana me toca a mi Que ¿Quieres una clueca? Si Para llevármela a Wesen Bueno si Quédate una Mira me caes bien Llévate la que quieras Ojo pues Los animales No son Osea Primero no compréis animales Rescaldados Y segundo Yo que se Si Osea Yo si tengo una granja de vacas No voy regalando vacas Y si tengo una granja de pollo No voy regalando pollo Osea Cuesta pasta Y pues No necesitas porque Si tienes una granja de pollos Es porque Pues Tienes una granja de pollos Yo que se tío Muchas gracias En Wesen Me darán una recompensa Por tu clueca Coco Llévate la que quiera Pues a ver tu Has sido elegida Coco Rico A partir de la Coco Te gusta esta Vic Si Supongo Nos llevamos a Coco Has conseguido un objeto valioso Coco Clueca ¿Puedo llevar otra? Ya es demasiado Debes una clueca ¿No es suficiente? El ansia de robar Supongo La tierra prometida Si vas al jardín de la muerte Hacen mucho cuidado Antes era un jardín hermoso Pero ahora lo llaman El jardín de la muerte Y con razón Esto ya lo hemos leído Vamos a hablar por aquí Hola Se llama mujer Y tiene voz A la cosa de un año Nuestro jefe El gran campo Tuvo una visión Un sueño que profetizaba El renacimiento De un dios maligno Desde entonces Hemos observado Con mucha atención Las naciones del cielo A medida Por eso saben Del progreso de Misuti Probablemente A medida que se iban rompiendo Uno a uno Los sellos de los magnus prohibidos Percibíamos Incluso aquí Bajo las nubes ponzoñosas El mal que se estaba fraguando Pero ya no tenemos el poder De los antiguos magos de la tierra O sea que están debilitados No podíamos hacer gran cosa Para detener la reaparición De ese mal Misuti debió de oír a los adultos Hablar del tema Y se marchó inmediatamente Creyendo que podría salvar El mundo por su cuenta Y en parte Está colaborando Lo está haciendo Vaya Salvar el mundo por su cuenta Eso es muy imprudente Por parte del gran Misuti No me dejan moverme Ah, ahora sí Vale Desde que el gran canro Vale Este tubo se producía Sabemos que se habían roto Los sellos de los magnus prohibidos Y que el mal consumió el mundo Pero como no tenemos el poder De los magos de la tierra Perdón Lo único que podíamos hacer Era observar Mi sitio debió de oír a los adultos Hablando de todo esto Y decidió salir a arreglarlo Por su cuenta Aquí pone Suministros Solo personal Y vamos a robar algo Exactamente Es que ha sido el magnus cacahuetes Ojo Siempre me da hambre Este tío Hay una pila de excrementos De culaca Que peste De coco ¿Y has conseguido excremento De coco? No Ah Vamos a mirar Ese magnus cacahuete Me estoy poniendo nervioso Con tanto coco Coco De fondo Cacahuete Recuperado 850 Pues de puta madre Cacahuete es un alimento humilde Pero delicioso Y este tueste Y ese toque de sal Bastan para delitar El paladar Hijos de puta Tengo hambre El paladar de cualquiera Además son el acampañamiento Perfecto para una cerveza Y resulta Que yo tengo aquí Una cervecita Hijos Ah que hambre Me da este juego Siempre tío Vale ya tenemos Dos combos que quiero hacer Taza grande Con té verde Y cerveza Con cacahuetes Y con los encurtidos Pues no está Nada mal tampoco Vamos a Ponerlo por aquí Por la carne podrida Tengo dos combazos Hay que hacer eh Antes de que La cerveza se me transforme En cerveza pocha Y los cacahuetes En cacahuetes En planta de cacahuetes Pochos o algo A ver tú Oh que inusual Vienes del cielo Seguro que has venido A comprar algo Que allí no se encuentra Ah que si Pero la tienda está Jodida Pues lo siento Pero la tienda está cerrada Eso es Y ahora me dirá Como arreglarla O como ayudar O algo De hecho Yo soy una de las dependientes Y aquí estoy pasando el rato Sin nada que hacer Si ya te has pasado por la tienda Habrás visto que está En un estado lamentable Hay un material El fango cauchoso Que se encontrará En el bosque de la muerte Como nos han dicho ya En el este de la muerte En el jardín Eso Ah que solo se puede encontrar En el jardín de la muerte La verdad es que me vendría Muy bien para reforzar la tienda Así podría volver a abrirla Pero a mi me da miedo Ir al jardín de la muerte Y no creo que haya nadie Dispuesto a hacerlo por mi Voluntario En fin Que ni sueños con hacer compras En este pueblo Ah Y nos abren Los macros multiusos Pero todavía no tengo El caucho Este Que necesitamos Así que Muy probablemente Tendremos que ir Al jardín de la muerte Y al volver Pues Le daremos el coso Y Pues eso Entonces Creo que ya he ido A todas las puertas O me falta Esta de la izquierda He ido Creo que si Cuatro puertas Una era la tienda Otra la casa de Misuti Creo que ya he ido A los cuatro No se porque en mi cabeza Es como si no hubiera ido A uno de los sitios Se que hacia aquí Es para Salir del pueblo Hacia la derecha También Hacia la derecha No se puede He hablado con todo el mundo Supongo que ahora Podremos hablar con el gran cambro Me falta probar los teletransportes A ver si puedo pillar El objeto Y va a ser una chorrada Porque solo hay cuatro teletransportes Y supongo que si Que obtendremos el magnus Y dirá Oh que había No se que Aquí no nos dejan No Desde aquí no No va a ningún sitio Ese Ese teletransporte de arriba Brilla parpadeando Quizás sea este El que Lleva el magnus No Estaba como parpadeando Era raro Este lleva abajo Este no lleva a ningún sitio Ahora Si vamos desde este Vuelve a llevarnos abajo Vale Entonces ¿Cuál es el truco? Porque A ver Vamos a Vale El gran cambro Está en una ruina Pero no he intentado abrir Ah vale No he intentado abrir Pero ahora ya Podemos escuchar Lo que Lo que pase ahora Cambro ¿Es que quieres que nos pudriamos Todos bajo estas nubes ponzoñosas? Ahora que el dios del mal ha despertado ¿Qué pintamos aquí sin hacer nada? Yo ya he esperado bastante Ese cabeza de sandía No sabe lo que hace Ojo Pedazo de máscara tenía La he Lo he esquipeado muy rápido Pero Pedazo de máscara Es el Sir Cromley Jefe de un pueblo vecino No le hagáis caso Siempre se altera mucho Cuando habla con el gran cambro Parece que la reunión ha terminado El gran cambro Recibirá ahora Vale Pero yo quiero mirar los teletroportes Tío O F Miraremos a A ver como conseguir ese Magnus Más adelante O Este es el que habló cuando Peleamos contra Malpersio Este fue el que dijo No sé qué No ha sido suficiente No sé qué No lo hemos matado O algo así Fue Fue la máscara que salió Vamos a hablar con todo el mundo por aquí Parece que hay Vale Hay gente aquí ya Y este capítulo ya lleva 41 minutos Solo de diálogos ¿Te cuento un cuento? Cuéntame un cuento Un cuento Pero cuente Sí Cuéntame un cuento Muy bien Ahí vamos Tras la guerra con los dioses Los maos permanecieron en la tierra Vas a escuchar la voz Vas a dejar que nos narre el juego Eso Y este capítulo va a ser largo también F Bueno lo voy a leer yo Da igual Se quedaron para impedir que el veneno que había emponzoñado la tierra Llegar al cielo Y también para purificar Sus tierras Ese es el propósito de las nubes ponzoñosas Hace ya mil años que esas nubes cubren la tierra Absorbiendo y purificando el veneno del que habían quedado impregnada Ok ¿Te cuento un cuento? Vale no es lo mismo Supongo que van a continuar el cuento los demás coleguillas ¿Te cuento un cuento? Cuéntame un cuento Cuento Cuéntamelo Sí cuéntame un cuento Muy bien ahí vamos Se dice que los dioses fueron enterrados por separado Para evitar que regresaran a este mundo al cabo de los siglos Se dice también que se enterró una parte diferente del cuerpo de cada dios en su isla respectiva Para que cada una de ellas desarrollara una cultura única Y hubiera así diversidad entre los habitantes del cielo Sin embargo esto se ha vuelto contra nosotros ¿Quién iba a imaginar que tanto tiempo después alguien intentaría volver a reunir esas partes? Ok vamos a Antes de continuar Esto parece como una sala Pero no me dejan entrar Así que no sé Parece como una sala a otro sitio pero Por más que más sea no puedo entrar Antes de hablar con el jefazo Con el gran camro Vamos a hablar supongo que de derecha a izquierda ¿Te cuento un cuento? Cuéntame un cuento Cuéntamelo Sí cuéntame un cuento Muy bien ahí vamos Nuestros antepasados Los primeros hijos de la tierra Eran magos Después de ganar la ardua y larga lucha contra los dioses Decidieron desmembrarlos Y se hallara cada uno de ellos en una isla Elevando después las cinco islas al cielo La guerra había dejado la tierra devastada y envenenada Por lo que toda esperanza y supervivencia estaba puesta en el cielo Esas islas son hoy vuestros hogares Sadal Sud Diadem Anue Nue Mira Y Alfar Cinco islas en el cielo Aun después de muertos Los cadáveres de los dioses conservaban un gran poder Las cinco islas flotantes prosperaron en gran medida Gracias al poder de los dioses en ellas enterrados No, no me cuentes un cuento que tengo que hablar con dos más No, ahora no, gracias Ah, ¿te cuento un cuento? Cuéntame un cuento Quedan dos partes del cuento Sí, cuéntame un cuento Muy bien, ahí vamos En los tiempos antiguos hombres y dioses vivían en paz Más hace mil años estalló una guerra entre ellos Creo que estamos viendo el cuento al revés Creo que he ido de la última parte a la primera Había que leerlo de izquierda a derecha en vez de como un manga de derecha a izquierda Pero bueno, igualmente se puede seguir la historia así, ¿no? Creo que... Bueno, aparte cada cuento son historias separadas Pero algo me dice que hubiera sido mejor de izquierda a derecha Da igual ya Más hace mil años estalló una guerra entre ellos Se dice que la causa del conflicto fue que los hombres invadieron el territorio de los dioses Pues los hombres ansiaban ampliar sus dominios Pero nadie sabe exactamente qué ocurrió Celebraron cruyentes combates entre hombres y dioses Y al final los hombres vencieron Las criaturas que apoyaron a los dioses fueron exiliadas a un rincón oscuro de otra dimensión Y creo que nos hemos enfrentado a varios de ellos Que eran voces así con cabeza de... Pene... Extraño oscuros Junto con su baluarte... Cor... Corhaidra Pues sí Junto con su baluarte Corhaidra que ahora ha reaparecido en este mundo ¿Te cuento un cuento? Cuéntame un cuento Cuéntamelo Bien, ahí vamos Hace mucho, mucho tiempo, cuando el mundo aún era joven y estaba bañado por un océano azul Vivían en él criaturas formidables con terribles poderes La gente les temía y les llamaba dioses El señor de los árboles, el del agua, el de las nubes Eran hermanos de Malpersio La anciana y sabia gran ballena que habitaba el océano era también una diosa O sea que Fi, el hermano de Calas, buscaba a la gran ballena que era uno de los dioses Vamos a hacer una cosa Como llevamos 46 minutos de capitulazo La charla con el gran Canro Y la posterior supongo que ida al jardín de la muerte que está adyacente La vamos a hacer en el siguiente capítulo Ahora lo que vamos a hacer va a ser Sé que tengo un Magnus de constelación Pero vamos a esperarnos a visitar el jardín de la muerte Para entregar ese Magnus Porque probablemente nos den alguno más allí Y así entramos todos de golpe y demás Este ha sido un capítulo del lore Que a mí estos capítulos me gustan Entiendo que puedan ser... Bueno, si te gustan los RPGs y estás siguiendo este capítulo Te va a gustar a ti también, pero bueno Y nada, creo que me da tiempo a grabar otro capítulo hoy No sé si grabar otro capítulo de golpe No, vamos a grabar el próximo día más Así que nada gente, muchísimas gracias por haber estado por aquí Nos vemos en la próxima Ya sabéis, comentarios 100% de tiempo de reproducción Para apoyar el canal si queréis apoyarlo Sobre todo me harían mucho ilusión los comentarios y demás Pero nadie va a ver esto nunca jamás Así que pues eso Si eres alguien y estás viendo esto Y si no eres nadie y estás viendo esto igual Deja un comentario y así pues eso Me motiva un huevo Así que nada, nos vemos en la próxima Hasta luego, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!